El Centro Común 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 Quería hablar un poco del sentido común porque a veces siento que es algo que hemos perdido como sociedad. Y yo no solo lo veo en Costa Rica, yo lo veo en todo lado. Esta es una imagen en Londres del absoluto molote que sucede en el mero centro. Y voy a otras ciudades como España, a veces Madrid me da esperanzas de que todavía el ser humano es lo más importante de que no el automóvil, no la máquina sino que nosotros somos lo más importante. Por dicha tenemos estos ejemplos que podemos pensar pero para mí mi pasión, mi corazón está en Costa Rica, yo no puedo dejar de pensar en mi país, sinceramente trato de ver cómo hago para hacer proyectos acá a toda costa. Yo he ido mucho a Limón y me acuerdo de estas casas en maderas que estaban en pilotes y ahora las casas nuevas las están construyendo en zonas inundaciones pegadas al piso. ¿Dónde hubo un cambio? ¿Qué pasó? ¿Dónde perdimos el sentido común? A tal punto que hasta nuestra propia supervivencia está en riesgo. Quiero enseñarles unos ejemplos de cosas que hemos hecho, que estamos trabajando en Londres con el arquitecto Richard Rogers del cual soy asociado. Este es un complejo en Inglaterra. Este es el tipo de vivienda de interés social que se ha generado en los años 80 y nosotros queremos participar con los mismos presupuestos de vivienda de interés social a ver qué podíamos hacer nosotros, cómo podíamos humanizar esto que está lúgubre y en ventanitas chiquititas, espacios completamente inhumanos. Nosotros empezamos a generar este tipo de arquitectura, el mismo presupuesto. Estas casas están construidas con el mismo material que se hace en las mesas de McDonald's. Es un material que se llama trespa y se le da una individualidad a cada persona. Cada persona ahora tiene un lugar que es con aire, ventilación natural, iluminación natural, no tiene que prender la luz. El sentido común, lo más obvio, lo que debería ser de un principio, y usando los mismos presupuestos. O sea, hubo que ver cómo se hacía con el material más barato y que fuera excelente. Para nosotros ahora es un orgullo que la gente ahora quiera vivir ahí, que esté orgullosa de su hogar y que la gente quiera venir. Ahora más bien valen más plata y ya no son viviendas de ese tipo. El aeropuerto de Barajas es un aeropuerto que se terminó hace unos años. Esto es lo que nosotros sabemos que es un aeropuerto, ¿verdad? Un lugar apiñado, lleno de gente, sin ventilación y sin iluminación natural. Para nosotros es importante que cuando uno esté, no sé, agarrando las maletas le esté pegando el solcito en la piel. Tal vez eso es lo que yo llevo a esta compañía, no sé. Pero para mí es importante estar con esa conexión con el exterior, no estar en esta máquina completamente inhumana. Para nosotros humanizar el espacio e iluminaciones naturales se bajan costos. Cuando uno le dice a un cliente, vas a tener que pagar menos electricidad, y vamos a usar el mismo presupuesto que cualquier otro aeropuerto. No es que vamos a gastar más plata, no es que los arquitectos estamos aquí para despilfarrar con cosas lindas, que con los mismos presupuestos podemos hacer exactamente lo mismo y hasta mejor. El Geisent and Thomas Hospital en Inglaterra también es un hospital que es esto, ¿verdad? Es un absoluto búnker. Imagínese uno estar ahí con una pariente sufriendo, horroroso, uno no sabe ni en qué piso es cuál, es de concreto todo. Nosotros empezamos a pensar en esta idea, ¿cómo hacemos edificios en altura que sean humanos? Digamos, uno ve el edificio y uno no sabe ni en qué piso está uno, pero ¿cómo hace uno para humanizar el espacio? Empezamos a hacer villas en el aire, por ejemplo, cada una de las villas es, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, es un espacio para rehabilitación del cáncer y consejería. Digamos, tal vez los tres pisos es un espacio suficientemente humano. Ya después de ahí se empieza a hacer una mole de concreto. El edificio empieza a expresar por afuera lo que está pasando adentro, espacios en terceras alturas y empieza a decir cada uno de estos espacios es algo, se entiende desde afuera, es legible. Para nosotros era importante apartarnos del paradigma de que un hospital es esto, un espacio horrible donde uno nada más transita y no sabe ni a dónde está el norte. Nosotros queríamos pensar que el espacio interior de un hospital o de un centro de rehabilitación podía ser mejor. No está la imagen, no importa, seguimos. Prototipo de vivienda vertical. Entonces para mí era importante, está bien, estamos afuera practicando y haciendo lo mejor posible por los demás. Queríamos ver cómo podíamos hacer algo en Costa Rica. Cómo podíamos empezar a proponer cosas. ¿Aquí qué hacemos? Empezamos a inventarnos. Empezamos a buscar clientes. Bueno, uno de estos es el prototipo de vivienda vertical para San José. Nosotros sabemos que esto es lo que más o menos se está empezando a dar en San José. Unas cajas de concreto con un balconcito que nadie usa donde se pone la basura o la bicicleta si es que alguien usa la bicicleta. Nosotros pensamos que lo mejor que podemos hacer es utilizar el mismo presupuesto que estos edificios. No podemos empezar a jugar de locos porque no se hacen, simple y sencillamente. Cómo hacemos para reconfigurar los mismos espacios de una edificación como esa en una edificación mejor. Entonces, en este lado es una planta de un edificio tradicional. Hay un núcleo. Todo el núcleo es el negro, el azul es la circulación y después los espacios. Hay cuatro puertas. Uno no sabe ni dónde está y unos balconcitos. Nosotros decimos, ¿por qué no usamos ese núcleo y mezclamos la circulación azul con un balcón antes de entrar a la habitación? O sea, entrar por medio de lo que es una terraza. Nosotros sabemos muy bien lo que es eso. Hemos vivido así durante muchísimos años. Entramos por una terraza llena de verde, llena de vegetación. Nos encanta estar en comunicación con el exterior. No sé. ¿Cómo hacemos para llevar la tipología de la casa de campo que nosotros añoramos tanto y por eso es que nos vamos a vivir afuera de San José y andamos una hora y media en un automóvil para llegar al centro? ¿Por qué no vivimos en el centro y no tenemos que andar en el carro? Pero claro, queremos vivir en armonía con la naturaleza en nuestro campo, cómodos. Bueno, apeñemos un montón de casas encima, una encima de otra. El resultado de esto es, bueno, queremos también integrar un jardín, un jardín vertical, un elemento que pudiera también ser algo que era de comer a los habitantes de este edificio. Esta es la tipología, realmente aquí en este ejemplo se ven cuatro módulos, pero realmente se puede poner un módulo o dos módulos. Realmente es una manera de pensar que se puede aplicar en muchas propiedades, pero la idea es que en ese balcón todo el mundo tenga la relación con la calle, que todo el mundo tenga esta vegetación en frente, que tenga que hacer un filtro hacia el exterior, que haya comercio, que haya una mezcla de usos, que no solo sea yo voy a mi casa y después tengo que ir a trabajar, quién sabe dónde. Tal vez yo puedo comer aquí, tal vez yo puedo vivir aquí, trabajar aquí, puedo hacer de todo. Esta es la planta de distribución, uno llega al elevador y después entra por esa terraza al interior. Obviamente la circulación se convirtió en terraza, por ende los mismos espacios de circulación ya no son circulación, ya es otra cosa. Queremos pasar de esto, que es espantoso, a esto tal vez. Esto se puede hacer en nuestras latitudes. ¿Por qué nosotros no jugamos con lo que ya tenemos? ¿Por qué no vivimos la vida que queremos vivir? ¿Cómo hacemos para cambiar el paradigma con los mismos presupuestos y las mismas ideas? La tecnología tiene que tener sentido y en este edificio tenía que ser sostenible de todo punto de vista. Vemos edificaciones como estas, que tienen los más altos grados de certificaciones ecológicas, que se le ponen solo unos paneles de motovoltaicos a la típica caja horrorosa, con un montón de escritorios. ¿Quién quiere estar ahí? Nosotros no creemos que la tecnología se tiene que usar de esa manera, más bien nosotros creemos en la tecnología para tratar de hacer edificaciones que no gasten y que sean cómodas y que no se prenda la luz y que la temperatura sea cómoda y que haya ventilaciones naturales y que no haya que utilizar la tecnología. La tecnología se utiliza antes y no un remedio, no un maquillaje. Para nosotros es importante, es el sentido común, usar la tecnología para lo que es. Bueno, yo quería ahora llegar a proyectos ya concretos. Yo sé que no he hecho mucho aquí en Costa Rica, pero aquí estamos haciendo cada vez más. Este proyecto es de unos amigos míos, que ellos, bueno, cuando se vino la recesión uno de ellos se quedó sin trabajo, tenía una deuda muy grande, viven en una casa con un montón de cuartos, y de todo. Y de ahí estaban un poco ahogados, ¿verdad? Y tenían una propiedad. Y yo les dije, ¿por qué no se van ahí? Y se van a vivir esa propiedad que es afuera de San José y viven en un huevito, viven así en algo chiquitito, ¿qué importa? Ustedes ocupan todos los cuartos de visitas, el cuarto de televisión, todo ese montón de cosas. Al final, ¿eso qué? Los hace felices, estar al cuello. ¿Por qué no nada más están, nada más tranquilos y viven en algo más humilde entre comillas, ¿verdad? Hagamos algo razonable. Ellos dijeron, bueno, hagamos la casa del guarda y en un futuro hacemos el chozómetro, ¿verdad? O sea, bueno, ¿saben? Hagamos la casa del guarda. Entonces, agarramos dos contenedores, los separamos, agarramos los lados del contenedor y los pusimos como un techo en el centro, o sea, reconfiguramos el material que ya existía ahí, sin comprar mucho más, para hacer un espacio cómodo y un espacio donde circulara el aire naturalmente, donde bloqueara el sol y donde se sintiera más amplio. Nadie quiere vivir en una lata de atún, sinceramente. Este es el espacio más, es muy sencillo, sala comedor cocina en un solo espacio y la cama. Llegaron los contenedores, estaban destartalados, herrumbrados, todo lo que ustedes quieren, espantosos, yo con miedo, esto no va a servir, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy embarcando a la gente, pero requiere que gente con visión también, no es que yo sea el que propone, tiene que ser el cliente también conmigo, que nos tiremos al agua y a ver qué sale. Este es el producto, el producto es una casa, ya para ellos, en la cual no se quieren mover, ahí quieren vivir el resto de su vida. Y esta es su sala desde afuera, le van a poner un deck ahí enfrente, todavía no tienen la platita, yo creo que tal vez ya se lo pusieron, no sé. Realmente es bastante cómoda, o sea, realmente es un espacio digno de vivir, ahí, no sé, yo viviría ahí, yo no crearía nada en lo cual yo no viviría yo mismo. Ellos están muy contentos, o sea, la ventilación dice que nunca han tenido que prender el aire acondicionado, es en Ciudad Colón, que todos sabemos que en esta época es un horno. El espacio es muy agradable, se ve el atardecer, se ve el amanecer. Para mí, esta imagen refleja mucho, la tomó Andrés García Lagner, pero esa sensación de que ellos están felices ahí con su perro, viendo el atardecer, están contentos, no tienen deudas, están felices, van a ir a visitarme a Londres. El mundo cambió, completamente, con esta caja de latas. Realmente, para mí, lo más importante era esto, que esta casa de aquí, no sabíamos cuánto iba a salir, en serio, no sabíamos cuánto iba a salir, y salió más barata que una casa en cinchona, de 46 mil dólares, esta salió en 40 mil dólares, completamente lista, con jacuzzi, aire acondicionado, todos los lujos, todo lo que ustedes quieran. Y claro, sí, se ve como un contenedor desde afuera, pero estamos trabajando ahora, en casas que sean realmente estéticas desde afuera también, porque la gente dice, yo no quiero ponerle contenedores a todo el mundo, aquí supuestamente yo, tenía que poner una imagen. Pero realmente, veamos estas imágenes de adentro. Esta es una imagen ahora, de lo que estamos generando, para una casa de tres cuartos, hecha con cuatro contenedores, dos encima de dos, sala comedor cocina, circulaciones arriba de los cuartos, o sea, una casa cómoda. Esta casa está siendo, bueno, la primera casa, la que vieron de contenedores, explotó. Miles de personas me contactan diariamente alrededor del mundo, se están construyendo en Australia, en todo lado, espectacular. No lo puedo creer, hasta en África ahora, me han contactado organizaciones no guarnamentales, en varios países, que quieren usarla como prototipo. Claro, el interior va a ser diferente, pero es el prototipo, la idea, el concepto, cómo se manipuló el material, el material de manera creativa. Yo quiero, digamos, terminar la charla con este proyecto, que fue, para mí, el inicio de todo, verdad, desde que soy pequeño, realmente, tal vez yo quería ser arquitecto, para poder darle una casa a mi madre, que no la pasó bien, verdad, cuando ella, cuando yo era niño, pues no teníamos mucho dinero, y ella, más adelante, pues ella se fue a construir este hogar, en Playa Avellana, se la hizo a partir de palos, de latas de zinc, de saran, y ella vivía contenta ahí, sí vivía con miedo, sinceramente, de que viniera alguien, pero estaba como a la interperie, y yo como hijo, verdad, estudiando en los Estados Unidos, en las mejores universidades, y todo, yo, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿qué voy a hacer mi tesis?, voy a hacer así, la superchosómetro, una cosa inventada, no, mi mamá, tiene una necesidad, entonces, utilicé mi proyecto de tesis, para diseñarle una casa a mi madre, y me gustaría leerles, un cuento, que es realmente, la inspiración, de cómo fue que la diseñé, por qué la diseñé, ¿les parece?, ¿sí?, ok, muy bien, ok, ella se levanta, cuando la luna, se va desapareciendo, el gran sonido de los grillos, le recuerda, que está rodeada, por el bosque, el calor del sol naciente, se filtra, por entre las hojas, y calienta, los pisos de madera, ella sabe, que ya es tiempo, de hacer el pan, el sonido de los grillos, ha cambiado, por el canto de los pájaros, la estufa calienta el aire, y el oro se disipa, por cada endija, hacia el bosque, mi mamá va afuera, a ducharse, debajo del tanque de agua, y repentinamente, una pequeña lluvia, se mezcla con su agua, ella recorre la casa, a secarse, con el calor de la estufa, yo me levanto, y me doy cuenta, que ya amaneció, el sol está afuera, y hay pan fresco, en la mesa, puedo ver que mi mamá, está sembrando, una planta de loe, en su sala, de alguna manera, ella sabe, cuál es el mejor lugar, para que crezca, los rayos del sol, golpean el techo de Sin, ella abre todas las puertas, sedazos y ventanas, y el viento, empieza a golpear, sus sábanas hindúes, también puedo ver, las sábanas, recién lavadas, que cuelgan, de dos grandes árboles, que le dan sombra a la casa, el viento sopla las hojas, y las trae hacia la casa, mi mamá siempre está limpiando, pero nunca nada está limpio, no hay mucho que hacer, pero ella se mantiene, siempre ocupada, con su artesanía, libros de corte izquierdista, un puro, y una que otra llamada telefónica, ella se mueve por toda la casa, tratando de encontrar una mejor señal, ella ha encontrado el lugar perfecto, para hablar por celular, entre la puerta principal y el árbol, ahí ella ha puesto una roca, en la cual se puede sentar por horas, mi mamá me quiere llevar a la playa, pero puedo ver, que ella está preocupada, de dejar sola la casa, ella esconde algunas de sus posesiones, más preciadas, los libros, las fotos y los puros, ella luego pone una rama, enfrente de la entrada, enciende el radio, y deja la puerta bien abierta, luego ella grita, como si todavía hubiera alguien en la casa, a mí me parece, como si ella estuviera diciendo adiós a la casa, y la casa a su vez, murmura entre el bosque, mientras nos alejamos, cada vez más y más lejos del radio, caminamos por el bosque, hasta la calle de piedra, que luego nos lleva a la playa, mi mamá va a bañarse en el mar, y luego de un rato, se sienta por mía, para ver el atardecer, ella está completamente deslumbrada, aunque lo ha visto cientos de veces, ella me dice, que deberíamos volver a la casa, para agarrar los últimos rayos de sol, que nos guíen el camino, y empezamos a ver el radio, más y más fuerte, ella no va a estar iluminada por la luna, ella tiene miedo, de que la oscuridad, traiga algún intruso a molestarnos, las candelas, proveen una luz cambiante, mientras ella toca la guitarra, y ella prepara una cena rápida, que es difícil de comer, por la falta de luz, la luz de la luna, entra en la casa, y yo sé que pronto, ella se va a ir a dormir, ella ha puesto su cama, en una esquina de la casa, para tener una vista directa de la luna, mientras se va a dormir, ella se lava la cara, y envuelve su cuerpo, con paños mojados, que le bajan la temperatura, puedo ver que la vista de la luna, la deslumbra cada noche, y que el sonido de los grillos, la pone a dormir, de vez en cuando, ella se despierta, y alerta por el sonido, de sus alarmas naturales, la única cosa que le da ruido, es la vista iluminada de la luna, moviéndose entre los árboles. Entonces, ya ella había encontrado su casa, ¿qué le iba a dar yo? Entonces al final, pues realmente yo le di la luna, realmente yo diseñé una casa, donde yo le marcaba la luna, mientras iba a dormir, y que ella supiera, que aunque yo estuviera, donde sea que esté, soy yo el que le estoy regalando esa luna, y que mientras ella se va a dormir, yo me acuerdo de ella, y ella se acuerda de mí, y que la arquitectura es más, que solamente cumplir la función, de tener un hogar, donde no se moje, donde esté contenta, o donde pase la brisa, y donde no tenga aire acondicionado, es más que eso, es todavía, es más que sentido común. La primera vez que vimos la casa, que vimos la luna, voy a devolverme, por medio de este cono, que se abre hacia el cielo, fue impresionante, yo no creía que iba a servir tampoco, fue la primera vez que creí, que tal vez, que algo de lo que yo hago, tiene valor, y que realmente, no es solamente sentido común, era mucho más, era el amor, darle algo a alguien, darle lo que realmente quieren, quieren las demás personas, sobre todo una madre, verdad, todos los materiales, que ustedes ven acá, son de la casa vieja, este, la casa, tiene el techo de zinc, de verdad, de la casa vieja, la madera, de la casa vieja, el bambú, fue de una finca, que fue regalado, todo, realmente, yo construí la casa, yo mismo, la tuve que hacer en módulos, porque realmente, no tenía la plata para hacerlo, estaba ahí en Londres, ahí, haciendo platita, y este, la hicimos primero un módulo, después hicimos el otro, y ahora, me llaman de, bueno, me escriben de todas partes del mundo, que quieren hacer hoteles, con estos módulos, quieren replicarlos por todo lado, que quieren hacer, o sea, veo como que también, hay una replicabilidad del proyecto, pero para mí, lo más importante era esto, generarle un bosque interno, que ella pudiera estar segura, este asunto de la seguridad en Costa Rica, es importante, una señora sola ahí en el bosque, que ella pudiera estar adentro de su, de su casa, y que ella estuviera segura, todo está, ya realmente, en vez de bambú, hay unas barras de metal, y entra la luz como si fuera el bosque, es importante que ella se sintiera segura, que ella estuviera feliz, y que al mismo tiempo, no entraran los mosquitos, todas esas cosas, por supuesto, que no se meta la lluvia, que no entran los mosquitos, sí está bien, pero realmente, esa sensación de estar dentro de un bosque, de ver hacia arriba, y ver iluminado el bambú, como si fuera hojas de los árboles, tratando de ver, cómo se inspira uno en la naturaleza de mi país, para brindarle algo más a la arquitectura, que sea más que sólo la función, para mí, bueno, es un orgullo, que haber participado, en el World Architecture Festival, en el año 2010, en el año 2009, mi jefe, Richard Rogers, un arquitecto que hizo el Museo Pompidou, y bueno, proyectos muy grandes, ganó el premio, y en el 2010, lo gané yo a los 30 años, y con esta casita en Costa Rica, verdad, en contra de todos los pronósticos. Yo quería decirles, que seguimos trabajando, tenemos más proyectos, pero que, esto ganó el premio, la mejor casa del mundo, y todo esto, no porque yo estaba buscando la fama, o porque realmente había una necesidad, de darle algo a mi prójimo, después de que yo hice la casa de mi mamá, de hecho yo dije, nunca voy a poder amar a nadie de esa forma, es mi mamá, pero después salió el de los contenedores, y ahora están saliendo otras cosas, y siento que sí, que sí puedo brindar a mi país eso, y que eso es reconocido internacionalmente, y que si hacemos las cosas bien, que si creemos que estamos ayudando a los demás, otras personas la van a reconocer, y si no lo reconocen, qué importa, nosotros sabemos si nos vamos a dormir en la noche, sabiendo que estamos haciendo lo mejor que podemos, se los aseguro que eso va a ser espectacular, que tenemos los recursos para hacerlo, con sólo el sentido común, no importa que no tengamos las tecnologías más grandes, que no tengamos, no importa, enfoquémonos en que sí tenemos, tenemos una belleza natural, tenemos ingenio, creatividad, tenemos las ganas, enfoquémonos en nada más, hacer las cosas bien hechas para los demás, y no para nosotros mismos. Muchísimas gracias también por haber estado aquí. Aplausos. 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 Aplausos.